¡Hola gente! Vamos a saludar a nuestra invitada que ya está lista para comerse los postres. ¡Oh! 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 ¡Pero cómo dices que yo no conocía! Es que así te conocimos en Chile. ¡Obvio! Y te perseguirá por siempre. ¡Eugenia Lemola! ¡Bravo! 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 Oiga, la historia, el clásico, esa frase ya quedó como... Como frase histórica. Están en los libros de la historia. Pertenece la cultura popular. Exacto. Es contemporáneo. Voy a donde vaya a comer, me invitan un postre. La gente, los taxistas por la calle me gritan... ¡Y los postres! Y yo... Usaste de ser una villana a ser un personaje ya querido en nuestro país, ¿o no? Te sientes querida, te sientes bien recibida. Me encanta. La verdad que, mira, esta vuelta que salí del reality me vine por un mes, porque bueno, los eventitos, las cuestiones... Bueno, tú sabes. Tú ya sabes. ¡Clic, clic, clic, clic! Y ya estoy prácticamente erradicada, les digo, porque me quedé, tengo un proyecto ahora que se viene en julio, que ya les voy a estar contando, un infantil. ¡Ay, no descansen! No paro, a veces sí que no paro. La chucha argentina. ¿Eres la chucha argentina? Me puse a convertir. O chilena, ojo. La chucha argentina. O chilena. ¿Piensas nacionalizarte? A mí me gusta muchísimo Chile, muchísimo. Lo único que me falta ahora es irme a buscar a Leoncito, mi perrito, que me lo voy a buscar ahora en unos días. Y ya estoy, la verdad que feliz, porque se fueron abriendo puertas. Y bueno, yo siempre desconfiada, los argentinos igual somos medio desconfiados. ¿De gente? ¿De los chilenos? No, de dar un paso falso, de que uno ya tiene todo instalado. Y bueno, se fueron... Sí, pues, atreverse y arriesgar. Obvio. Tener todo en tu país. Y la verdad es que acá me siento como en casa. Tú eres actriz, ¿no? ¿Eres actriz? Yo soy licenciada en arte dramático. No, por favor. Me estudié todo. Pero, mamá, me comí. No solamente me comí los postres, me comí los libros. Me comí los libros. Muy bien, es cierto, es cierto. Oye, quiero saber cómo se generó esta pelea mítica, por supuesto, histórica, con respecto a los postres. Porque fuiste bien dura con Luli. Dijiste, gorda lechona, anda a comerte los postres. Gorda lechona, cosa que nosotros dijimos, ¿qué se cree esta argentina? ¿Quién le dice? ¿Qué se cree que toca nuestra Luli, que es una filosofía de vida? Luli, ¿tá? Sí, además ahora Luli, onda C en una filosofía de vida. Ha experimentado distintas filosofías de vida. Pero la verdad es que yo siempre, cada desafío que me tocó en televisión, si bien yo soy actriz, bueno, se me abrieron la puerta con los realities. Y yo decía, ¿viste? Ay, lo hago, no lo hago. Imagínate, siendo actriz, yendo en joguineta a estudiar teatro, ¿lo hago o no lo hago? Ya. Dije, bueno, no voy a renegar. Son estas las oportunidades que tengo, no voy a renegar. Se me da una pelea, yo la juego al máximo, pero cuando Luli, la filosofía de vida, se le empieza a pelear, así que se puso los rollers porque decía, ¡pim! Se le estapa, se le estapa, se le estapa, se le estapa. Yo dije, un, dos, tres, cuatro, vamos a contestar con una humorada, porque si no, estamos mal. Sí, el fondo fue sin mala intención. Fue sin mala intención, como que dije, bueno, traté de tirarle algo, obviamente, porque ya me pegó, entonces para no pegar, obviamente, bueno, un, dos, tres, cuatro, cinco, que venga la inspiración y... Un golpe verbal. Un golpe verbal. Un golpe verbal que cayó como una patada en el hígado. Y que le... Pero la verdad es que tampoco yo sé decir garabatos ni malas palabras, entonces era como, no sé, acá, acá... ¿Qué le digo, viste? Hizo, un segundito, hizo harto ruido lo de gorda lechona porque no lo habíamos escuchado nunca, no es como un garabato... Chileno. Chileno, ni de la región. No, es que argentino, puede ser que uno diga gorda lechón, pero creo que fue de la impotencia, como yo no sé decir malas palabras, como que la quería insultar, pero no sabía cómo puede oírle. Pero hay algo ahí.